La música empieza a sonar, recuerda cosas del pasado A veces piensa en marcha, siguiendo el rastro de sus pasos Iván y Laura se amaban, y aún se quieren de verdad El fuego nuevo de otro está, deshace el antiguo y lo estanca Pero las rocas de verdad, aguantan siempre las estampadas Iván y Laura se amaban, y aún se aman de verdad Todo es tan normal, que se filtra por la ventana Música Ayer se vieron por casualidad, y no supieron cómo reaccionar Ella ya le hablaba de la calor, y después se dijeron adiós Iván y Laura se amaban, y aún se aman de verdad Todo es tan normal, que se filtra por la ventana Iván y Laura se amaban, y aún se quieren de verdad Música 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 Música